Ministerio Impacto de Dios para las Naciones se invita a su cuarta cruzada de sanidad y liberación bajo el tema Avivando el Fuego del Espíritu Santo Artistas invitados Rosa Karina Radamiz Reynoso Y desde Estados Unidos Claudia de Alba Estadio Cibao Domingo 15 de Marzo, 6 de la tarde Y el poderoso mensaje de la Palabra de Dios El Evangelista Totalmente gratis Información 809-327-8080 Avivando el Fuego del Espíritu Santo